La Vida Está Muy Difícil 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 ¡Glado, padre! ¡Al juego! ¡Socundo con la llave! ¡De todo lo santao! ¡Socundo con la llave! ¡De todo lo santao! ¡Y no son santos! ¡Fero santao! ¡Y no son santos! ¡Pero hace milagros! ¡Ay, la plata de la llave! ¡De todo lo santao! ¡El dinero de la llave! ¡De todo lo santao! ¡Y no son santos! ¡Pero hace milagros! ¡Ay, no son santos! ¡Pero hace milagros! ¡Con cuerdas en la llave de todo lo santao! ¡No son santos, pero hace milagros! ¡Oh, hey! ¡Esa hora! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Y no son santos! ¡Pero hace milagros! ¡El dólar de la llave! ¡De todo lo santao! ¡De cuerdas en la llave! ¡De todo lo santao! ¡Ay, no son santos! ¡Pero hace milagros! ¡Y no son santos! ¡Pero hace milagros! ¡De cuerdas en la llave! ¡De todo lo santao! ¡El dinero que la llave! ¡De todo lo santao! ¡Y no son santos! ¡Pero hace milagros! ¡Ay, no son santos! ¡Pero hace milagros! ¡Y recuerda! ¡Que por la plata baila el mono! ¡No, no, 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 no! ¡El mono no! ¡Cualquiera baila con musicista y orquesta! ¡Eje! ¡Cualquiera baila con musicista y orquesta!